Cuilla, Chapacos, Comatepec, Veracruz ¡Estoy de feria! Celebrando a su santo patrono San José Viernes 18 de marzo Mariachi Aventurero Y la banda SC Quema de fuegos pirotécnicos Y espectacular serenata Con el Grupo Palomo En mi casa Abrazado Hazme el amor ¡Palomo! Te metiste en mi cama Me arrancaste Sábado 19 de marzo Mañanitas con mariachis y bandas musicales Y por la noche ¡Espectacular baile de feria! ¡Se presenta más fuerte que nunca! ¡El trono de México! En cambio tú De veras que te ves pasar ¡El trono de México! Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue ¡El trono de México! ¿Qué pasó mi gente? Aquí nosotros somos ¡El trono de México! Prometiste volver Han pasado tres inviernos ¡Grupa SOS MANAGERS! ¡Tú te vas! ¡Todo es un sueño! ¡Y el Grupo Blindaje 7! ¡Se abrieron las puertas del infierno! ¡Que el diablo dice ¡Pásale pa' adentro! Pista totalmente en lo nada Evento 100% confirmado Preventa hombre 140 pesitos La mitad 50 pesos En taquilla un poco más Invita al comité organizador Y promociones región ¡Groaaa x35! ¡Todo es el terror ¡Groa x bakalım! Claro! No! ¡Mu Và Mies! ¡Se ha N killer!